Hoy hemos estado aquí compartiendo con comerciantes, pequeños emprendedores, mototaxis, amas de casa y estudiantes de la parroquia de Santa Teresa y de otras parroquias del Instituto Capital. Y los líderes de Caracas que me han pedido que viniera a compartir nuestra visión del país para ellos, para los emprendedores, para los microempresarios, para los trabajadores informales. Y desde aquí hemos anunciado al país nuestra revolución del emprendimiento, que es lo que busca aprovechar esa capacidad de crear, de emprender, de construir, que hay en más de 6 millones de personas que están en la economía informal. 70% de ellos, 3 millones, 300 mil, son personas que viven por cuenta propia, que trabajan por cuenta propia. Más del 80% son personas de sectores populares. Venezuela es el país que está de octavo lugar en el emprendimiento en el mundo. Pero 9 de cada 10 de estos negocios que arrancan fracasan, porque no tienen la ayuda, porque no tienen el acompañamiento del Estado y de la sociedad.